Hoy brilla en nuestro rostro el valor y la esperanza El ponceño estará ahí, con dignidad se levanta La ciudad que merecemos juntos la haremos surgir Porque nada es para siempre Todos conmigo Ponce por fin Llegó la hora El cambio está aquí Nuestro momento es ahora Se acerca hacia ti El sueño que añoras Ya llegó el fin Juntos luchar por las mejoras No nos conformemos, nuestro cambio va a venir Somos invencibles, el futuro ya está aquí Y oye, vamos trabajando, todo lo podemos lograr Junto a Luis y Rizarri El cambio llegará El cambio va Dame la mano Marchemos juntos por Ponce es el cambio Echa pa' acá Somos hermanos Somos hermanos Luchemos juntos Con Luis y Rizarri el cambio va Si todos trabajamos Si todos trabajamos lo haremos realidad El cambio que soñamos ya pronto llegará Con Luis y Rizarri el pueblo se encaminará Con sus metas claras a la ciudad ayudará Pon sueños unidos Pon sueños unidos Vamos contigo Y grítalo fuerte Y Rizarri es tu amigo Pon sueños unidos Vamos contigo De un cambio inminente Ven y se te sigo Pon sueños Escucha, llegó tu momento Se siente la lucha Tu voz en el viento La espera fue muchas leones Arriba Un pueblo, un cimiento Una sola familia Levántate y busque ese cambio que quiere Luis te acompaña Contigo se mueve Es el mismo propósito La unión No se pierde Y Rizarri Pabón El pueblo lo prefiere Pon sueños unidos Con Luis y Rizarri todo cambiará Pon sueños unidos Con Luis y Rizarri vamos por más El cambio va, dame la mano Marchemos juntos por Ponce es el cambio Echa patad, somos hermanos Luchemos juntos Con Luis y Rizarri el cambio Con Luis y Rizarri un cambio habrá Con Luis y Rizarri todo cambiará Pon sueños unidos Con Luis y Rizarri un cambio habrá 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 Con Luis y Rizarri un cambio habrá